En uso de la palabra, la diputada Magdalena Sierra de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estamos, sí. Gracias, señor Presidente. Hoy nos encontramos en este recinto teniendo la posibilidad y la responsabilidad de que la política, una vez más, sea nuestra herramienta para transformar la realidad a través de la justicia social. Hace años ya, el movimiento feminista, junto a miles y miles de mujeres que fuimos abrazando el feminismo de diversas formas, tomamos las calles para visibilizar y reclamar desigualdades históricas. En el 2018 esa visibilización fue contundente, pero también en el 2018 demostró que el poder político no siempre es consecuente con las demandas del pueblo. Y acá estamos, después de dos años. Pero me parece justo aclarar que nos encontramos ante otro escenario, porque en aquel momento el Poder Ejecutivo habilitó este debate, y no es poco, pero también teníamos un Ministerio de Salud que se desintegraba y la salud pública era sistemáticamente desfinanciada. Hoy, señor Presidente, tenemos un gobierno conducido por el Presidente Alberto Fernández que se pone al frente de esta deuda con todas las mujeres de cada barrio y de cada rincón del país, enviando dos proyectos a este recinto resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud recuperado y el flamante Ministerio de las Mujeres. Y sí, se trata de un gobierno que toma el acceso al aborto seguro como una política de salud pública. Y junto con el proyecto de los mil días, dan cuenta de una misma dinámica que pretende ampliar derechos de una manera integral. Señor Presidente, tenemos nuevamente la oportunidad de legislar sobre la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que las mujeres abortan. Esto sucede, sucedió siempre. Y va a seguir sucediendo. Más allá de las amenazas de tipo penal, social o religioso. Mire, señor Presidente, en Avellaneda, mi municipio, mi lugar en el mundo, desde hace varios años, muchos años, venimos trabajando junto a mis compañeras, desarrollando estrategias territoriales para estar junto con las mujeres, con las disidencias. Y conformamos un consejo consultivo que está integrado por mujeres de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales. Las manzaneras están sentadas en el consejo consultivo. Y trabajamos articuladamente con el municipio a través de la Secretaría de Salud y del Observatorio Social de Políticas Públicas, que presido. Y desarrollamos diversos programas de contención, como por ejemplo uno que se llama Desde la Panza, a través del cual se acompaña a las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, con el seguimiento de sus controles obstétricos, con charlas, con talleres. Reciben además un catre cuna, ropa de bebé, pañales, y se las sostiene durante el primer año de vida del bebé. Pero por otro lado, también tenemos los datos duros. Y en Avellaneda, 235 personas gestantes se realizaron la ILE en lo que va del 2020. Y nos quedan los casos en que no llegamos, en que a pesar de esta red maravillosa de mis compañeras, que las adoro, porque viven trabajando a por otras mujeres, no llegamos. Y entonces, ¿es real esto o no es real? Y sí, señor Presidente, es real. Las mujeres abortan. Por eso, si nos negamos a legislar sobre esta realidad, seremos nosotras y nosotros quienes las expongamos a la clandestinidad, a recorrer un camino de soledad lejos de la contención y sobre todas las cosas lejos de los servicios de salud necesarios y adecuados, en síntesis, vamos a poner en riesgo sus vidas. Por eso, debemos cambiar este escenario y hacer de este un país más libre e igualitario, donde las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Y ya se dijo, pero lo recuerdo, en un país más justo, las pibas y las mujeres pobres no mueren por abortos clandestinos. En un país más justo, las niñas no son madres y la práctica que obligue a parir sin consentimiento es violencia de género. Por último, señor Presidente, sigo sosteniendo, como hace dos años, que si algo demuestra la historia es que cuando una mujer decide, no la para nadie, aunque ponga en riesgo su vida. El aborto legal, seguro y gratuito ya es un hecho en la Argentina. Miremos las calles, nos están esperando, hace años que nos están esperando. Su grito de lucha, ya termino, su grito de lucha es tan fuerte que atraviesa las paredes de este Congreso y depende de todas y todos nosotros que este Parlamento de una buena vez sea lo último de lo viejo o lo primero de los nuevos tiempos. Esta vez será ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Sierra.